hola a todos aquí indy espero que tengáis un día estupendo y go es fire emblem veréis que se ve distinto en pantalla bueno es todo un poco estirado he forzado con una opción el que se ponga 16 9 en pantalla o sea que esté full en caso de que lo hubiera es muy mal de que nos gustara hace menos a ver y yo lo cambio que no deja de ser cosa de gráficos pero bueno sí que veo un poco de tirín veamos a ver cómo se comporta en gameplay bueno ya hemos llegado bienvenidos a toja la mayor ciudad portuaria de crimea occidental pero qué ocurre aquí parece que la gente va a lo suyo es que no les preocupa de ahí es que no les preocupa la guerra sea porque esta es una zona aislada el ejército de dying no ha llegado hasta aquí por eso la vida sigue como antes el plan de dying consiste en tomar la capital primero para luego ir expandiendo su zona de influencia poco a poco de todos modos esta gente debe de tener alguna idea de lo que está ocurriendo no dicen eso de que bendita es la ignorancia esta gente no sabe lo que es perder una guerra ni quieren saberlo crimea es una nación que ha vivido siempre de manera pacífica ya sea por el carácter de sus habitantes o por el motivo que sea el caso es que no ha habido ningún gran conflicto en siglos por supuesto se han producido continuas disputas con dying pero siempre han afectado a las regiones fronterizas aunque mucho me temo que esta situación no va a durar mucho tiempo cuando nos encontramos con los soldados de dying nos atacaron por el simple hecho de estar al otro lado de la frontera los humanos son criaturas miserables se despreocupan de la desgracia ajena la que no les afecta directamente soren como siempre no sólo es que tengan el valor de hacerlo sino que además tienen por costumbre cerrar los ojos ante esas situaciones y aún serán capaces de dar gracias a sus dioses porque la desgracia le haya caído al vecino y no a ellos cuánta hipocresía pero la guerra tiene lugar aquí en su país en su hogar y no en el de nadie más la distro tal vez se darán cuenta cuando el siniestro ejército de dying se presente en la puerta de sus casas cuando ven cómo se desvanece esa paz en la que confiaba cuando vean la suerte que corren sus hijos y sus hijas quizá entonces sufrirán en sus carnes lo que habían estado negando durante tanto tiempo y no sentiré compasión por ellos a ver aquí sobre él está siendo mega el chí pero no deja de tener algo de razón que supongo que es lo que buscan los creadores con todo este discurso nos está soltando el hecho de hay guerra en tu país en crínea en tu reino y simplemente porque no está sucediendo cerca de ti de donde tú vives no te preocupas en absoluto haces vida completamente normal no estás mirando de yo que sé mejorar las defensas del pueblo o huir a otro lugar por la guerra o intentar ayudar unirte a la milicia no está viviendo como siempre a ti a mí no me afecta ergo no tal pero a la vez es algo en el que si te pones en su papel rollo a mí en mi reino hay guerra tú querías como campesino normal y corriente no como hola soy hay protagonista animo líder de una banda mercenarios claro eso es un tema cuanto más rueda es la verdad más duro suena su discurso menudo oficial de inteligencia que tienes en tu grupo like bueno el acostumbra a ser muy crítico en sus observaciones aunque me parece que ahora se ha excedido un poco no creas para mí no ha sido tan severo incluso yo me quedo sorprendida por la calma que reina en este lugar solen es un chico joven impresionable lo que ha visto aquí habrá sido sin duda demasiado para él bueno a lo mejor tampoco será tan censurable ignorar la fatalidad cuando se sabe que nada se puede hacer por evitarla para los que han nacido sin nada están los que han nacido con todo vaya frase eh amigos ranulf quizás los que nunca van a notar la pérdida porque nunca nada han tenido son aquellos a los que deberíamos envidiar que se supone que quieres decir con eso eh no nada nada solo estaba hablando conmigo mismo ranulf el bombas eh ojo en cualquier caso será cuestión de agenciarse un barco mientras me encargo de eso porque no os ocupáis de conseguir provisiones con el largo viaje que nos espera vamos a necesitar que las bodegas estén bien llenas ranulf iré contigo no 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 hace falta deberías supervisar tú misma la compra de provisiones porque pasaréis unos cuantos meses en el mar batallas marítimas sí ya lo sé pero qué ocurre titania está preocupada por mí se entiende no quiere dejar a un laud solo vagando por una ciudad de los beorgs pero yo pensaba que crimea y gale eran naciones aliadas no veo por qué un laud en la calle debería llamar la atención ike hijo mío que llevamos como 4 o 5 capítulos donde todo gira alrededor de este tema bueno en principio no debería recuerdas lo que te contó el rey kainegis la amistad entre crimea y galia se limita a la relación entre las élites de ningún modo eso significa que el común de los ciudadanos haya asumido esa tolerancia como algo propio sin embargo la situación ha mejorado algo desde el rey ramón subió al trono ya no se oyen esas noticias de cacerías y persecuciones que antes eran tan habituales o vamos no os preocupéis por mí tengo mis contactos sabéis no es que vaya por los muelles mendigando ayuda de acuerdo eso está bajo tuyo pero hay con cuidado vosotros también nos metáis en ningún lío y deja que te presente el informe de la última batalla mvp titania como siempre y reclutar reclutados brom quieran definir y por qué y pues unos 900 y algo puntos de experiencia adicional nada mal y gastamos 1200 pero bueno tenemos 25 casos o sea que vamos bien de dinero nadie resultó muerto ni herido de gravedad luchamos de maravilla no entiendo lo de herido de gravedad no sé si es que igual tiene un sistema de rollo termina es una batalla y tienes un personaje con me invento cinco puntos de vida igual te dicen que está herido de gravedad y en la siguiente batalla no puede participar no sé si habrá algo así porque no sé me busqué esto es todo con tu permiso me retiro ok vamos a hacer una cosa de estas de información las de una estrella me las voy a saltar sinceramente porque las que hemos tenido hasta ahora no me parece que aporten mucho con permiso y cariño y así acortó un poco y os da mucha rabia eso de nuevo me lo decís y yo lo veo sin ningún problema los apoyos si quedan hay con oscar qué tal like a hola oscar bien bien estoy un poco preocupado por una cosa puedo ayudarte estoy pensando en qué táctica usar contra las tribus aladas porque estás pensando en eso si no hemos llegado ahí qué curioso y estaba dándole vueltas exactamente a lo mismo vaya cuando se transforman nos obligan a luchar a su manera tienes razón los laud son muy fuertes les he visto partir rocas de un solo golpe supongo que los labuz alados verán nuestros puntos débiles como si los señaláramos además cuando ascienden mi espada es inútil contra ellos mi consejo es que sigamos enfrentándonos a ellos cuanto más luchemos más aprenderemos obviamente no será fácil no pero podemos lograrlo es una gran idea gracias sí claro hay que es sorprendente lo sabías es una gran idea literalmente te ha dicho try harder kit gut pero no pasa nada venga ya tú eres el veterano con experiencia y cabeza todo lo que soy lo he conseguido a base de trabajo y práctica tú eres el hijo del comandante grill tienes un don natural te seguiré hasta el fin del mundo vaya gracias buscar hasta bonito de buscar es buscar espana vale nos queda titán el convoy 98 98 99 100 listo qué sentido tiene practicar con el hacha yo solo quizás hay que le apetezca echan un cable pero antes una siestecita voy de ese español es castellano void a titania a dónde crees que vas te vas a saltar el entrenamiento otra vez qué va lo juro solo iba a buscar a ike no me canso de entrenar jejeje voy sé que entrenarse es duro pero como te lo tomes a la ligera vas a acabar muy mal eres un mercenario cuando estés aturdido o agotado durante un combate solo te salvará tu instinto pero titania no me concentro que no te concentras voy no me obligues a darte una charla otra vez era broma no en serio jajaja me muero de ganas de hacer unas flexiones no sabes lo que me divierto entrenándome a ti te pasará lo mismo no si tú me comprendes voy porque eres tan holgazán eres un guerrero nato lo sabías si te aplicarás más llegarías a ser mejor que yo hace un favor y práctica ok hasta ahí los apoyos vamos a hacer el este porque es de tres estrellas perdona chaval es que no te había visto antes por aquí eres un mercenario y errante o algo así bueno podría decirse que sí bonita espada me gusta la gente que conoce su oficio si te interesa puedo buscarte un apaño un apaño tengo un grupo de vigilantes que se encargan de mantener la seguridad en los aledaños el lugar al ideal para un chico tan fuerte como tú uy gracias pero ya tengo algo apalabrado de verdad que lástima vas a embarcarte a lo mejor har 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 me hace gracia que seas tan reservado bueno en caso de que subas a un barco tal vez puedas necesitar esto que es es una espada especial que te sacará de apuros en alta mar aunque espero que no tengas necesidad de usarla jar 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 de verdad vas a dar una espada estás seguro sí pero con una condición cuando hayas terminado tu trabajo vuelve por aquí para considerar mi oferta de nuevo de acuerdo lo tendré en cuenta y muchas gracias de nuevo por la espada ante la luz me podéis dar más indicaciones de que vamos a enfrentarnos a la luz alados concretamente en la siguiente misión vamos a organizar cosas a ver vale ahí que vamos a dejar todo puesto cuando se está en una base pero no lo puedo utilizar entiendo ah bueno igual desde el otro menú se llama esto lo guardaremos la cero aguardaremos y si bien voy bien buscar vamos a hacer que guarde esto pues no nos sirve nada lo podría vender imagino pero bueno al momento esto que es un objeto mágico comentar la constitución de quien lo usa to mike agárramo esto madre mis nada bien no tiene equipo ok y y y y y veor constitución ha de terminar el peso ok y y y lanzas 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 hachas vale vamos a equipar los aunque sea por ahora así un poco por encima vale me ha dicho les voy a dar lo mismo a los dos vale no puedes utilizar eso y por si acaso aquí eran también no tengo hachas pues quieran de monta se queda sin nada es verdad el anti espadas pero quiero un boy le vamos a quitar el hacha de hierro y el hacha de hierro se lo vamos a dar a quieran aunque sea y de hecho si me apuras de nuevo por si acaso pero así sé que más o menos están todos equipados le voy a dar otra hecha de hierro sin más no voy a complicar los demás ya están bien mejorar habilidad hay ciertas condiciones devuelve al enemigo la mitad del daño recibido goles ni me lo pienso y experiencia ok level up para él esta creo que es mi parte favorita las subidas gratuitas porque estéis de magia porque hay que dice velocidad de ojo nada 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 no voy solo ganó hoy en la última solución se merece experiencia como no vida fuerza el like it hoy oscar 10 nada nada vamos a subir la nivel 2 aunque sea ya navidad por favor mis pues no solo resistencia y up y porque nada y ellos nada sin más le voy a dar un nivel más a marcia más que nada porque me temo que nos van a venir muchos labuzalados tener una pegaso propia nos va a venir bien y muy buen de verdad la verdad pero quejas ok podría evolucionar a void ya de hecho con oa óscar con el sello pero no apetece o sea no sé cómo sea en este juego pero yo acostumbro a subir al máximo el nivel y entonces promoción ni tan mal el punto de fuerza bueno pero ahí vale pues guardamos color de sangre y pues me lo parece a decir me lo parece a mí o se ve más bonito más bien se ve más borroso he tenido un pequeño cambio de ordenador y bueno estoy jugando un poco en las opciones gráficas seguramente lo vuelva a cambiar de cara al próximo vídeo pero ya va siendo la hora de partida aunque parece que todo el mundo está todavía ocupado en algo ya estáis preparado señor hay acá yo mientras tenga mi espada no necesito nada más solamente una espada si me cubro con mi capa puedo dormir en cualquier parte y por lo que respecta a la comida bueno uno siempre se espabila jajaja que gracioso te parece gracioso sí y mucho jajaja princesas amadas lograr entenderlas a ver el incia se porta bastante en general qué ocurre a que viene tanto alboroto señor hay que hay una muchedumbre agolpada a la entrada del pueblo un momento se hace saber que en este pueblo se ocultan bandidos huidos de crimea a partir de este momento el ejército de daín bloqueará todos los puntos de entrada y salida de la ciudad nadie podrá pasar por ellos sin nuestro visto bueno el puerto también queda cerrado no se permitirá la salida de ningún barco ay las tropas de daín han ya lo veo lo único que podemos hacer es dirigirnos a los muelles e intentar que no nos descubran y que será de ranuf no lo sé mira por ahí viene ranuf estamos aquí como se está caldeando el ambiente ya se ha encontrado un barco todo a punto lo único que tenéis que hacer es llegar hasta el muelle sin ser descubiertos nos van a descubrir yo lo digo ya allí os encontraréis con un hombre llamado nasir es alguien de fiar ya conoce toda vuestra historia si lográis alcanzar su barco él se ocupará de llevarnos a salvo hasta pejnion no vas a venir con nosotros ranuf eso pensaba hacer en un primer momento pero a la vista de las sospechosas maniobras de daín creo que será mejor que me quede a ver qué termina ocurriendo al final perdón no veía por dónde estaba andando no se ha sido culpa mía y un subhumano y con esto ya viene daín es verdad un subhumano cómo te ha hecho ves a pasarte por aquí con tus sucias garras vete a tu pueblo animal que las ciudades humanas no son para vosotros uuuh qué bicho tan peludo fus fus un poco estúpida la gente, ¿no? mordecai hay que irse ayk ¿cómo? sin ayudar a ranuf con este ruido vendrán pronto soldados de daín por eso tenemos que ayude no le pasará nada dejémoslo ranuf es fuerte más fuerte que nosotros no tendrá problemas pero ranuf no tiene la menor intención de defenderse fijaos si ni siquiera se ha transformado no puedo quedarme de brazos cruzados mientras veo como lo linchan ayk espera estúpido humano deteneos apartarse de mi camino quitarle las manos de encima y tú quién te crees que eres porque un humano iba a proteger a un subhumano él es un amigo del monstruo antes los he visto charlando ¿y eso qué? eh ¿así que la resistencia de Crimea se hace con las bestias subhumanas? a lo mejor tú eres uno de esos tipos de los que está buscando al ejército de daín oye tú sí tú el soldado parece que aquí tenemos a un sospechoso eh por ahí deprisa ¿estáis locos? si vuestro propio rey fue asesinado por daín y ahora me decís que vais a colaborar con ellos bueno sí yo escuché que el rey planeaba una alianza con los subhumanos y que por eso lo asesinaron y bien que se lo mereció ¿por qué tenemos que aliarnos con unos animales con colmillos y garros? bueno aquí ya se nota un poco por dónde van los tiros creo yo eso eso mejor confiar en los humanos de daín al menos ellos son de nuestra misma raza habéis perdido la razón ¿dónde está el subhumano del que habla todo el mundo? bravo por fin han llegado los vigilantes de Toha capturar a estos muchachos y entregarlos al ejército de daín con esto podremos demostrarnos la lealtad para con ellos y nos ganaremos su simpatía huas huas habéis llamado a la persona más adecuada para quitaros de encima a esas alimañas Ike ¿te encuentras bien, Ranulf? ¿por qué has vuelto? porque un imbécil estaba a punto de quedarse tieso aquí después de que lo machacaran los pueblerinos el imbécil era Ranulf ¿pero qué querías que hiciera, Ike? ¿responder a su ataque? no puedo poner en riesgo la alianza entre Galia y Crimea por una tontería incluso si tus agresores son unos cobardes traidores a los que no les importa el destino de su país incluso son ciudadanos de Crimea después de todo no se merece un alguien tan bueno como Ranulf sinceramente loco ¿te estás aliando? o sea, ¿estás tradicionando a los tuyos? ¿para liarte con quien ha matado a un montón de gente de tu nación, de tu reino? por un tema de racismo ok keep doing your shit bueno, pues como yo no soy de Galia, me da igual tener que vermelas con esta gente escúchame, Ike, ellos piensan que tú y yo somos aliados si les atacas, será lo mismo que se lo hiciera yo a ver, ¿me estás diciendo que huya de los soldados de Dain? que deje el pueblo a merced de los vigilantes que me dirija a los muelles y encuentro a un tal Nassir para subir en su barco ¿es eso? exactamente dirán lo que quieran de ti, pero a mí me pareces muy listo de acuerdo, haré lo que me pides pero te juro que como te hagan algo, aquí van a rodar cabezas ¿eh? oye, eso no ya te he dicho que eso no nos haría ningún bien Titania, Soren, reunirte a todo el mundo, que nos vamos de aquí uff las líneas del forzado unidades vol que se va a ir al banquillo vale ya tiramos a Marcia por ahora vamos a ver el mapa vale soldados uff aquí es horrible el tirín de hecho dadme un segundo ahora mismo vuelvo con vosotros voy a arreglar el tirín ¡Gracias!